Coloca un jabón en el depósito del inodoro y querrás darme las gracias por siempre. Presta mucha atención, porque cuando sepas esto, lo empezarás a hacer hoy mismo. Casi a todos nos ha pasado que al hacer nuestras necesidades en el baño, parte de los desechos se queden pegados en las orillas del retrete o inodoro. Esto es algo de muy mal gusto, especialmente cuando acabaste de limpiar el baño. Pero no te preocupes, porque hoy te enseñaré un truco muy fácil, rápido y económico, para que nunca te vuelva a suceder esto. Para empezar, tomaremos un jabón que preferiblemente sea aromatizado. Puedes elegir la marca de jabón que prefieras. Este truco se puede hacer de dos maneras, y en breve te las mostraré para que elijas la que más te convenga. La primera opción para realizar este truco es con una mascarilla o cubrebocas. Con la ayuda de una tijera, vamos a cortar una parte del extremo de la mascarilla. A continuación, colocamos el jabón dentro. Ahora, con la ayuda de la banda que cortamos, procedemos a envolver y amarrar la mascarilla. Me gustaría saber desde qué ciudad o país nos ve, para saludarte en el próximo video. El saludo de hoy es para Raquel Pérez desde Colombia, y para Francesca Alegre desde Buenos Aires. Gracias a las dos por ver mis videos. Si no dispones de un cubrebocas, también puedes hacer esto utilizando un calcetín deteriorado o en mal estado que ya no utilicemos. Con la ayuda de la tijera, cortaremos un extremo del calcetín de la siguiente manera. Y de la misma forma que el método anterior, introducimos el jabón dentro. A continuación, le haremos un nudo al calcetín. Te debe de quedar de una manera parecida a esta. Ahora vamos al inodoro a probar ambos métodos. Primero, removeremos la tapa del depósito del inodoro. Lo siguiente que debes hacer es introducir el calcetín dentro y envolvemos en uno de los tubos del inodoro. Ahora probaremos la segunda manera, la del jabón dentro de la mascarilla o cubrebocas. Al igual que el método anterior, debes amarrar la mascarilla en uno de los tubos y esperar de unos 5 a 10 minutos. Luego de este tiempo, puedes descargar el inodoro. El jabón se mezclará con el agua y la hará muy suave esta mezcla escurridiza. Recubrirá las paredes del retrete, impidiendo que nada se le pegue. El jabón de olor también dará un rico aroma al baño, manteniéndolo limpio y perfumado.